¿Por qué las mujeres no pueden ser claras y decirles, mira, tú me gustas? Lo que pasa es que todo depende, hay mujeres que sí lo hacen. ¿Tú lo haces? Bueno, yo no lo hago porque... El beso es lo que define por dónde va la relación. No damos los whatsapps. No, no, el beso es lo que define por dónde va la relación. No, no. Ah, las mujeres... No, porque eso ven el paquete por whatsapp. Pero que hay mujeres que te dicen eso por whatsapp. Hay cosas tan ahí. Son más frías que un helado de vainilla, mi hermano. Eso va a depender... A las tres semanas tenía que chulear obligao. ¿Qué? Obligao. ¿Qué? Dijo que ella te mira así. ¿Qué batalla? Esto no es clave. Haciéndome una segunda. El puentecito, ¿verdad? Claro. En verdad, en verdad, para hablar más y para... ¿Tú eres cristiano? Perdón, ¿tú tienes odio? ¿Tú eres cristiano? Una pregunta, ¿tú estás comprando? ¿Estás comprando? Bueno, qué bien. Aquí estamos en Conexión J. Ay, ay, ay. Y hoy... Oh, pero ¿y qué fue? Y hoy, señores, tenemos a dos bellas jóvenes. Una casada y otra... Por casarse. Exacto. Estamos en vía de desarrollo. Ay, casi, casi. Ok. Aquí tenemos a José Manuel, aquí tenemos a Francesca 1 y a Francesca 2. Claro, pues las dos son Francesca. Y tenemos un tema muy... ¿Credificante? No. Y muy controversial. No, un tema muy... Contraversión. Muy ellas. Porque ya lo pueden... Muy ellas. Exacto. Muy ellas dos. Ah, ok. Tú sabes que tú tienes un gran testimonio que tú eras... No. De que gator es de uva. Ya, ¿no? Sí, ya pasamos en un mundo lévico, pero ya pasamos de ahí. Ya, mujeres, hoy tenemos un tema de cómo atraer o cómo conquistar a una chica cristiana. Ustedes pueden dar fe y testimonio de cómo los hombres cristianos le vienen con sus labias, que ustedes dicen, no, ese no está. Me viene ahora pidiéndome whatsapp a mí. El tema sería cómo debe de ser que un hombre debe de enamorar a una mujer cristiana. Exacto, exacto. Porque ella no ha enamorado a una, porque ella es hembra. No, pero ella sabe. Más o menos eso, va por la misma cosa. Ah, recién. ¿Qué tú entiendes sobre José Manuel? Cuando tú... No te ríes, amén. Cuando tú vas a conocer una joven, por ejemplo, cómo tú tratas... Lo primero es que la primera impresión es lo que vale. Es cierto eso, mujeres. Claro, es como... A veces, sí. Depende. Es como tú te acercas. Sí. Porque hay hombres que quieren impresionar a una mujer en el todo sentido, que quieren decirle que son pudientes, que son estos, y como ilusionarla con eso. Y eso a veces guaya. Y eso es como lo primero que tú te acercas, que a la mujer le gustan a los hombres que sean como más sinceros y le digan lo que quieren y por dónde van. Exacto. Y cuando, por ejemplo, ustedes ven a un hombre bien enchaquetado en su culto, su biblita, su risito, dice que él sí, con dos, tres panas más, que le agarran el agua, la que se yo qué. Hay una impresión que ustedes ven, que ustedes dicen, bueno, el varón está como que... Sí, tú dices, wow. Si está montado, si está montado. Hay requisitos. ¿Cuáles son los requisitos? Porque hay muchos que están a pie y hacen ese bulto. Ese uno, o sea, a veces bien y anda higiénico. Porque es que un hombre que tú lo ves como medio tirado, como que no tiene mucha venta. Sí, pero otra cosa es ese bulteo. Eso ahí no. Ah, ese bulto. ¿Ese bulto? Ese bulteo ahí no. Yo ahí lo descalifico de una vez. Porque vienen a veces con arrogancia de que yo sí tengo, de que pasa que lo miren y no. Exacto. No me gusta el hombre así. Que quiera hacerse delante de mí y que habilidoso. Exacto. Y que no, porque yo soy el que tengo la labia bacana, que ella va a caer, que se yo qué. Pensa en sí, yo ven sincero, ven de Dios. Ok. Vete suave. Un suponer. A la hora de que vas a suponer a José Manuel, ese profeta, va allá a tu iglesia y tú lo ves con dos escuderos, Roberto y Rafael. Oye, dos escuderos. Yo no te digo, y este espectáculo. Oye, tú dos escuderos. Y este espectáculo. Y en bolas. En un motorcito. En un motorcito. Y tú ves a José Manuel bien cachetado y tú ves que el muchacho está fluyendo, ¿me entiendes? Y él, según los rumores, no, pues merece el profeta, está solo, que sí, ok. Tú, si te interesa, tú vayas y le das el whatsapp o tú esperas que él venga. No, yo soy de la que espero que el tipo se acerque. Yo quizá lo puedo mirar. Y quizá que si él me ve, ¿cómo son los cambios de luces? ¿Cómo son los cambios de luces de la cristiana? ¿Cómo es? En mi caso, mira cómo yo... Me pongo ahí, que el tipo me mire. Mira cómo, ¿qué yo le aconsejo? Claro. En toda la iglesia hay una lindura. Esa es la que es primera buena, que siempre está, ¿dí qué? Dí que ella sí. La amiga diva de la iglesia. Créete la película, que tú seas gordito, créetela. ¿Cómo es que las mujeres hacen los cambios de luces? Ejemplo, yo voy a poner en mi caso, cuando yo conocía a mi esposo, él era de otra iglesia. Entonces yo veía que él siempre, cuando me daba a lo oculto, él se paraba afuera, como... O sea, va a vigilar. Y yo pasaba siempre. O sea, ¿cómo eran los cambios de luces? Atención, hombre, ¿cómo eran los cambios de luces? Yo tenía una tía que vivía cerca, yo voy por donde es mi tía. Yo decía, yo ponía mi tía cada rato. No, yo pasaba en falda, pero para que viera que yo era cristiana, tú sabes. Ok. Y pasaba por la puerta y miraba al culto, pero no, nada. Déjame darte los datos de cómo es que funcionan las cosas. Dale, dale. Mirate la sielva. Y simplemente por un intercambio de luz. Pero como es la mirada, dame la mirada. Hace de cuenta, te da cuenta que es la sielva de la mirada. Siempre hay, eso cuando tuvo una iglesia como músico. Ya. Siempre hay un guárez mate que te hizo, te hizo, te hizo un matrimonio. El que te pega, ¿verdad? Siempre está ahí ayudando. ¿Cómo tú estás? El que te hace tu cobro. Esa gente ayuda. Siempre te lo daba acá, baronito, venga acá. Miri, ¿qué es lo que es con la de vestido rojo? Ella es casada. Sí, está soltera. ¿Qué es lo que es cuando hay un coro en tu iglesia? En Chelsea, la tipa va a ver la bacanería tuya. Tú sabes que todo el mundo te va a hacer coro, el profeta, la vaina, ella se va a cotizar. Entonces, por ahí tú te va a ver, ¿por qué es que ella está sola? Y ahí tú le metes una conversación bacanita, tú sabes, y le hemos visto por ahí. O si no vienen con una palabra, ¿no? Entonces tú le das su tiempo, que eso va a ser tuyo. Exacto. Es así, es así. Vamos a ver este tiempo no ahora, Reynaldo. Bueno, tú estás un poquito equivocado. Ay. Tú estás un poquito equivocado. Porque, por ejemplo, yo tengo experiencia, le digo ya. Hay tigres que me han gustado así y que yo lo veo bien, aparentemente. Aparentemente. Hay una cosita como que no me cuadra y yo digo, señor, revelame su intención. Y pasa una cosa. Pasa una cosa que yo me termino dando cuenta que no, no me puedo meter ahí. Le puedo hacer una pregunta. En ti, por ejemplo, hay una gente que no es, que no es tu, o sea, no, no, no es tu prototipo. Tú sabes cómo es eso. Pero es un feo narizón. Ajá. Como Roberto. Ajá. Pero tú lo ves como, 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 como que, con, con una personalidad, con una rogancia. No, hay negros que tienen una. Que tú te quedas como que, guau, el feo por él. Él como que, él como que se cotiza. Y eso es como un cierto despertar hacia ti. No, si es feo y se cotiza, perdió la batalla. Y continúa pasando ese caso como que, guau. Creo que el primo está en tu mujer. Yo le tengo una pregunta a ella. Responde esa, ¿no? Responde, ¿qué tú crees? Tengo una pregunta hacia esa persona. Dale. Dependiendo porque la gracia de Dios, tú sabes que la gracia de Dios es una cosa. Rinaldo. Incluyente. Y si es una persona, un hombre de Dios, yo creo que eso. No, porque yo tengo una novia que yo le decía, mira, bendita loca. Para cambiar la palabra. No, así no. Suélteme en banda, de ti no quiero saber. Esa mujer estaba, como dice la gente, en gata, en gata. Es una parte de gata. Ella estaba, estaba míao. Y esa era enamorada de mí de todo. ¿Estaba qué? Y yo le decía, mira, ve este día de ahí que tú no sirves como mujer de todo. ¿Estaba qué? La trataba malísimo. Y esa tipa se fuiste a dormir como, yo no sé. Bueno, ahí hay un espíritu de masoquismo. Sí. Así no. En el caso tuyo, Francesca, tú que, tu esposo, tú lo, a la del centro. Ya, ya. A ella. Ella, a ella misma ya. Por ejemplo, en el caso tuyo, tú que conociste a tu pareja de otra iglesia, al principio, cuando tú le haces esos cambios de luces, que ustedes cogieron su WhatsApp, tú no hiciste una investigación, una pequeña investigación, déjame ver si está con fulana, con quien haga, que si yo qué, porque ustedes, las mujeres, quieren estar seguras y quieren saber si el hombre tiene un historial, como algunos profetas que conocemos, tú sabes. Eso, eso nunca falla. Ella lo conoce, algunos profetas también. Todos los conocemos. Síguen el tema. Ok. Pongan en él. Claro, ustedes saben que sí. O sea, cuando yo era mi cambio de luces, que después nos conocimos y hablamos, que yo fui a la iglesia, me invitó. Él tenía muchas amistades, mujeres. O sea, cuando yo fui allá y vi como que tú sabes, ay, manito, que si yo qué. Y hiciste que el muchacho dejara de ese coro, porque hay mujeres que hacen eso, oíste. No, no, no. Te dejan de ese coro y dicen, ven fulano, ya no hagas coro con más nadie. No, yo pensé que él tenía. Te había andado. Exacto. Yo como que me decepcioné, pero vi que él me estaba presentando a todo el mundo a su iglesia. Y yo dije, no, si él está, si tiene su pareja aquí en la iglesia, no puede ser que me esté presentando. Ay, niña fulana, niña fulana. Entonces dije, no. Esa es mi novia. Entonces dije, no. De verdad. Mira. Yo no confío ya. Te voy a decir una experiencia que me pasó a mí, como una joven. La tipa era un cromo, una tipa, algo bien hecho. Yo sentía que ella me quería como un hermano, o sea, un trato de hermano. Sí. Y yo, ¿a qué tal tipa se va a fijar en mí? O sea, yo como que me eché al menos. Cosa que pasa a veces en muchos hombres. Solamente digo, no, esta muchacha no. Y después que yo me busqué a mi pareja, que no la vi que ella ni me daba pie con bola. Dio el caso que la muchacha me enamora de mí. ¿Por qué pasa eso en las mujeres? ¿Por qué las mujeres no pueden ser claras y decirle, mira, tú me gustas? Lo que pasa es que todo depende. Hay mujeres que sí lo hacen. ¿Tú lo haces? Bueno, yo no lo hago porque no tengo la costumbre de hacerlo. Porque para mí el hombre tiene que cortejarme, dar el primer paso. Pero hay mujeres que últimamente... Pero hay veces que los hombres te dan el primer paso y hay mujeres que no te lo demuestran. Exacto. Pero por lo menos den señales. Porque ya uno no... Claro, dale un besito por lo menos. Uno no está como un hombre tan interesado. Si hablamos de los cambios de luz, a mi habitación. Yo lo miré. Me miró y la miré. Todo el mundo sabe que el beso es lo que define por dónde va la relación. No, no. El beso es lo que define por dónde va la relación. Ahora, mujeres, ¿ustedes creen que ustedes conociendo a una persona es obligatoriamente un beso? Claro. No es obligatoriamente un beso. Pero que no vas a abrir, compras pizza. No. Hay un beso. ¿Un beso es un intercambio? ¿Eso es un intercambio? ¿Vale, chile? Espérate. Tú le demuestras a todo ella... Pero la mujer no te aprieta un afecto, loco. No, porque tú sabes que somos... ¿A que sean en el buche? ¿A que sean en el buche? No, claro. Que te digan mi amor, mi gordito. No, porque eso ven el paquete por WhatsApp. Pero que hay mujeres que no... Hay mujeres que te dicen eso por WhatsApp. Bueno, viva, pobre. Son más frías que un helado de vainilla, mi hermano. Eso va a depender si la silla está de verdad o no. Ahora, una pregunta a ustedes, mujeres, ya que conocen. Ustedes en este momento, en esta etapa, ya como los tiempos han cambiado, ¿ustedes se fijan en los sentimientos del hombre real? Hay muchas que no. Yo sí. Claro que sí. Yo sí, yo valoro eso. Hombre dominicano. El hombre puede estar a pie, el hombre no puede tener bien. Si hay que pagarse, se le paga la pela. Es uno ve el afecto del hombre y se ve que el hombre ama a uno. Está bien. Que el hombre ama a uno y que respeta a uno. Quítese la comita que se le está viendo, oyeron. Quítese la comita. No, 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 no. ¿Por qué? Díganme. Si hay un amor real. Exacto. Porque hay que dividir las dos cosas. El sentimiento. Una cosa, no, espérate. Una cosa es ser vago. Exacto. Está viviendo con tu mamá. Y de, ah, no, que yo no te... Ah, pero está mal que un hombre vivamos a uno. Pero otra cosa, no, yo no estoy diciendo que está mal. Yo no estoy diciendo que está mal. Está en contra de la apariencia. ¿Entiendes? Estoy hablando en el sentido que él está diciendo que si el tipo, por ejemplo, no tiene dinero y hay que meterle la mano y hay que ayudarlo, pues uno lo hace. Con los zapatos para que te pongas. Pero no es decir que, ah, va a ser todo el tiempo y que yo no veo en ti. Una superación. Exacto. De superación. La mujer también quiere ver al hombre en esa parte, también estable en la parte económica. Pero cuando Julia se le olvida todo eso. ¿Ustedes no se sentirían mal si un hombre le dice, mira, mami, tomo para el salón? En mi caso, ¿no? En mi caso, ¿no? Conociéndose, conociéndose. Ah, bueno, sí. Dice, mira, mami, tomo para las uñas. Sí, sí. Bueno. Sí, sí, no hay una relación formal. Yo no lo cogería. Yo no como novio, yo no lo tomo. Exacto. O sea, no estamos conociendo, tenemos dos meses, ya hemos ido a Zambique. Porque me sentiría mucho prometida al principio. O sea, usted dice que si el hombre es muy detallista al extremo, podemos decir así. No, 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 espérate, no confunda las dos cosas. Eso es detalle. Sí, pero al principio, o sea, tú como que conchale, espérate. Vamos a hacerlo después. Ella habló así porque tenemos cuando ya tenemos. Ey, quítense la gomita. No, 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 no. Se le está bien. Hermano mío, es una costumbre, mírame, esta semana ahorita para el salón. Esto también se lo brite. Es que ella no va a hacer. Es que ella no va a hacer. Es que ella no va a hacer. Exacto. Es que ella no va a hacer por la cosa. El día que tú no le hagas a muevas a lo que sea, para que tú le vuelvas a dar. No, no, no. No, no, todas, no, todas, no, todas. Así, con esos melos así. No, 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 porque hay mujeres que trabajan y se mantienen, no se tienen que esperar que el hombre les dé dinero. Uno trabaja y va a su salón. Sí, por ahí muchas veces se cambian. Ahora, yo tengo un punto de vista. La falacia. Oye, José, hermano, yo tengo un punto de vista, que cuando la mujer está enamorada y se está conociendo con otro chico, hay una impresión, ¿verdad? Bien cambiadita, bien qué sé yo qué, todo esto. Cuando llegan ya a los ocho, nueve meses, que tienen un año, hay mujeres como que se descuidan. Una tirabaina. Sí. Anda en tu bar. Ya está seguro, ya está seguro. O sea, que eso, o sea, que, ve, tú estás viendo, que venden un marketing. Pero ustedes también lo hacen. No, es que el hombre siempre, por su machismo, el hombre va a decir que ellos siempre sí. Ellos siempre sí, pero ellos siempre no. Yo me pongo mi bolo cada rato. Tú en bolo, ¿verdad? En bolo. Ahora sí me dio el WhatsApp. Sí, me dio el WhatsApp. Sí, ahí. Sigan hablando. Si en mi tiempo me daba el WhatsApp a Macu. La verdad. Claro, si me daba la WhatsApp, esa era la primera señal. Porque por ahí le envolví. Pero cuál es mi tele. Fui yo que pedí WhatsApp. ¿Tú pediste WhatsApp? Ah, eso fue yo que pedí WhatsApp. Si yo que me lo dio con mucho amor y mucho cariño, porque ya está clara de lo que yo quiero. Pero yo te quiero dar mi WhatsApp porque quiero dar mi WhatsApp. Ahora. Ya. No, pero así. No, porque en mi caso yo vi que él era un poco. Oye, si me dices el WhatsApp. La mujer que me daba un WhatsApp a mí. Ay, Dios. Tres semanas tenía que chulear. A las tres semanas. No, no, no. A la, ey. Atención aquí. A las tres semanas tenía que chulear obligado. ¿Qué? Obligado. ¿Qué? ¿Por qué yo te mira así? No, pero en verdad, yo, yo realmente, yo veo eso como antiético. Una mujer dice que vaya, dice, que ella sí, dice, mira, mi amor, estamos aquí disponibles. No, la mujer no sabe eso. Hay mujeres que lo hacen. La mujer, tú hablas con ella. Hay mujeres que lo hacen. Un ejemplo, sin, sin, o sea, sin, sin, tranquila. O sea, sin ninguna cosa. Sin cotorra. Un ejemplo, sin, 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 sin malicia. Sin malicia. Como, un ejemplo, un muchacho, tú lo viste, bueno, yo lo quiero conocer, me llamó como la atención, tiene 30 de brazo, es calvito. Se ve bien. Está montado en un sonata. Sí. Si, ¿cómo tú le llegaría algo a él? Si él me lo pide. Están allá en el culto. No, porque no, a que tú se lo hagas. Tú le hagas todo el mundo. No a todo el mundo. No a todo el mundo. No a todo, no a todo. Pero está bien, espérate. Vamos a hacer ese. Después de la cual no, yo también voy a intentar hacerlo de otra forma. Como, ¿cómo? No a todo el mundo, pero si él me cayó bien ya. ¿Cómo por el bajo mundo? Eso por lo que él dijo ahorita. El tic, si el tic, si el tipo te cayó bien, ella te va del WhatsApp, te va, te va del WhatsApp. Es que a veces no te lo que dimos lo pasan bien bien. Está bien, güey, para hacer esa parte, para hacer esa parte. Déjame que termine, que te va del WhatsApp. Por ejemplo, un ejemplo, llegó el culto, el profetizó, el tipo, que si yo, la chaqueta, me impactó, me impactó. Ya, dale, ¿cómo es? ¿Cómo es la vuelta? Del grupo, del grupo que está de LL, o sea. Bárbaro. ¿Cómo tú le llegaría? ¿Cómo tú le llegaría? Qué tóxica. ¿Cómo le llegaría? Bueno, buenas noches, sierva, ¿cómo usted está? Bendiciones, caballeros, Dios le bendiga. Amén, amén. Se le dice al cliente, ¿qué te está dando? No, 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 porque es con delicadeza el asunto. Ay, Amén. Tranquilo, tal. Ay, Amén. No, no, yo la estaba saludando porque vi que en el culto usted cantó muy bien, cantó muy bien y tuvo una participación muy buena. Yo quería saber si usted me podría facilitar su número para yo invitarla a mi iglesia en algún momento determinado. Bueno, te voy a dar el Instagram. Ok. Te voy a dar el Instagram. Y por déjeme no comunicamos. Exacto, no podemos seguir comunicando. Ah, no, por esta vez. Está palomo, está palomo, está palomo. Espérate. Ay, no. Y WhatsApp, ¿no tiene? Sí, pero te voy a dar el Instagram. Ah, ok. No, ya te reúno. Ey, ay, ay. No, no. Espérate. Son palomo, loco. Tranquilo, que vamos para allá, para allí que vamos. Vamos, en esa conversación, ¿qué tuviste en lo que él te dijo, que tú dijiste de una vez, por ejemplo, el Instagram? Lo que pasa es que él se sentó a mí. ¿Cómo es la forma como él llegó a ti? Él se sentó a mí muy educadamente. Me dijo buenas noches, me trató muy bien. Me hizo sentir especial desde el primer momento. Ok. Pero puede ser que en el Instagram yo le doy el WhatsApp. Porque quizás, de mi parte, yo quizás no sea tan abierta al principio. Ok. Y mediante vaya hablando con él, y él me pide el número, yo le doy el WhatsApp. El flow es este. Y si en algún momento esos cambios de luces que usted dijo al principio no le llegan al cielo. O sea, al cielo no le llega a esos cambios de luces. No le llega a esa dinámica. A esa dinámica de ustedes. Oh, no, 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 no. Y lo subimos para otro porque es ronda durísima. ¿Por qué vean acá? Que llengan en gente. Vamos ahora con el bajo mundo. ¿Cómo tú llegaste? ¿Cómo, cómo, cómo, cómo? ¿Cómo era? ¿El flow real? Oye lo que hay. Ya tú tocaste en el culto y ya te vio. Y ya me vio. Ya. Te dediqué a sentir. El flow brinque pila. Y ya conecté con ella. ¿Y brincándola mirante? Yo no le voy a pedir el número a ella. Ni nada. El que me invitó tiene que tener por el fin de ella. Tiene que tener una foto en Facebook etiqueta. ¿Qué? 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 Ella la va a aceptar. Ah, pues ese fulanito que tocó. Pase un día, pasado, pasas tres, pasas cuatro. Tú le da una semana. Que madurez, ¿verdad? Ella se va a desesperar. O si no se desespera, tú le manda un flyer. Y le etiquetamos. Y le manda por un mensaje. Como que un bc. ¿De qué hay? Ay, qué bueno. Si te digo, ay, qué bueno. Ay, por ahí tu género. Te conozco. Es así, es así. Que han llegado así. No se te conoce tal vez a nadie. Te conozco. Me estoy enterando. Y por ahí te va. Ah, sí. Yo creo que yo fui a silencio. A otro día toca. Ah, pero hay algo que no se ha dicho. Ajá. Espérate. Hay tigueras que son tan habilidosos. Porque yo no sé cómo rayo. Yo consigue en tu WhatsApp. No, eso es un error. Es un error. Eso es palomo. Eso es palomo. Porque tú no le puedes sentir que tú estás enamorado de ella. Otra forma. Oh, wow. No se la mataste ese día. A gente 008. Considencia que siempre tú siempre. Mira que napoleo. James Bond. Y yo no también lo he fijado en ella. Tú crees el mensaje. Qué bonito vestido tenía tú ayer. Oye el mensaje. Qué bonito vestido tenía tú ayer rojo. Por eso que no se puede decir. Pero yo no me puse ningún vestido. No, no. Tú le escribiste. Ella te va a responder. ¿Qué tú le responderías? No. Él tiene que esperar a su respuesta. En el aula. En el flow. Dale. Qué vestido. Pero yo no tenía ni un vestido. Ay, mi amor. Perdóname. Me confundí. El plan es. Y el propósito de tú también. Y tú no eres María. Llamándose eso güey. El plan es. Tú. Haz una conversación con ella. Y tú puedes conectar. De lo que sea. De lo que sea. Claro. Bueno, te vienes de papito. ¿Cuál es que papito? Ay, perdón. Te confundí. Ah, ella se siente muy identificada. No me ha quedado malo. Entonces. Ahora. Visual. Vamos a ir cerrando ya para cerrar. Visual. Visual. Una bulla, una cosa. Tú estás con tu banda, con tu música, con tus cosas. Oye, ¿qué es lo que es, Roberto? El sistema. La de Rojo es mía. ¿Tú estás clara con lo que? ¿Qué? Así es. El sistema es partidio. Dame la segunda. Roberto va conmigo. Hola, amiguita. ¿Cómo tú estás? Hola. Gordo, ya sabes, Gordo. Ya estás peluche. Pero gordo de fresco fresqueando conmigo. Me pone, respétala, loco. Respétala. Amiguita, por ustedes dos, si tienes una bonita pareja. Él está, eh, haciéndome una segunda. El puentecito, ¿verdad? Claro. En vez de, en vez de, en vez de, en vez de, para hablar más y para, ¿tú eres cristiano? Tú, tú, perdón, tú tienes novio. ¿Qué es eso? Yo soy cristiano. Yo soy cristiano. Una pregunta más. ¿Tú estás copiando? ¿Estás copiando? Está bien, está bien. Está bien, espérate, porque yo lo voy a seguir por la. No, pero está bien, yo le pregunto que sé cristiano. ¿Cuál es tu, tú eres? Sí, no, hay que preguntarle, porque hay muchas que. Ya no sabes, ¿qué te vas a diferenciar? Pues si ella te dice, no, no, el cristiano eres tú. una pregunta actualmente no mira perdóname por mi frecura pero yo no soy muy lindo que raro una muchacha como tu así soltera bueno yo estoy esperando tranquilo wow tu me pareces un bizcocho mira al frequeo a las mujeres cristianas a las mujeres cristianas no les gusta ese flow entonces te lo dices Roberto no vamos para la sola siempre lo preguntan antes de lláverla para que le llegue vamos con un par de gente que te gustaría tú vas conmigo muchacha camina y por ahí te vas y tú supiste que después que se comió la pizza contigo con el tema de whatsapp y por ahí te digo buenos días mi amor que me desayunaste ya tú estás ya hay confianza mira perdóname por lo de mi amor pero tú sabes que yo le digo así yo hablo así tú sabes y cariñoso tú me puedes decir si también ahí la mujer hola negro hola que sí o qué y ahí ya tú a su lazo y si ella lleva acá no te veo frequeo mensaje final mensaje final francesca y francesco que usted le diría a esos jóvenes bueno como dije al principio que no sean volteros o sea que vayan con sinceridad hasta donde las mujeres tú lo que estás vintiendo la pregunta es a las mujeres ¿a usted le gustan los tigres pariguayos? ya ya hablan ya no hablo tú sabes que el acto yo no lo dije no su esposo su esposo es serio es que tú sabes que eso debe de haber un equilibrio es un equilibrio esa vaina de romeo tú vas en el narco por aquí en el perón tiene que venir no es que tú seas fresco y vulgar no no es eso es un equilibrio a que tú seas coqueto y tú sabes medio gustoso es otra cosa diferente a que tú vengas serio como con un perfil hay que preguntarle esto no sean fresco no 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 enamoren a las mujeres di que con con cosas de doble sentido y fuera de lugar que eso cae mal desde el principio no le digan mami una mujer acabándola de conocer no le digan picocho una mujer me voy a sentir gorda si se me dice picocho va a ser bajo allá que yo tengo otro tema por ahí después lo vamos a hacer los emojis de un cristiano tú sabes que hay varones que mandan de que yo no iba a decir eso que mandan de que gotica de agua son mensajes subliminares claro y de eso hay que cuidarse exacto en fin José Manuel no los tígeres que me están escuchando sepan hablar con las mujeres sepan lo que les gusta busquen la forma de que les agrada que llamen también que se están olvidando de llamar a uno la muerte es que la te llame normal solta eso tú estás loco pero ¿cómo con WhatsApp te voy a ponerme por eso? gájate minuto gájate minuto también no, no, no es una falta de señores esto es Conexión J aplausos ya ustedes saben suscríbanse y activen la campanita estas mujeres hay una que está casada y una que está próxima a casar tenemos a Francesca a Francesca a Francallo 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 señores vamos allá